¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden deslizarse aquí en la arcilla. Por ahí en algunos de los comentarios en algún momento me pusieron cómo se puede uno patinar y cómo puede uno deslizarse en una cancha de arcilla. Entonces ahorita les voy a mostrar de una forma muy sencilla cómo pueden hacerlo, tanto para derecha como para el revés. Les voy a mostrar aquí en estas canchas de arcilla. Ahorita está un poquito mojado porque llovió, pero todavía podemos hacerlo bien. Entonces yo creo que va a salir bien el desliz y les voy a mostrar cómo se puede hacer. Bien amigos, pues como siempre suscríbanse al canal, no se pierdan detalle y vamos a comenzar. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este video y vamos a comenzar con la derecha. Ahora, es muy importante que sepan que generalmente, no siempre, pero generalmente, cuando le vamos a pegar a la derecha, aquí en la cancha de arcilla, generalmente tenemos que usar el estanza abierto. Por ahí tengo un video también, por si no recuerdan cómo es el estanza abierto, es pegarle de esta forma y vamos a pegarle así, sin meter nuestro pie. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es deslizarnos precisamente para poderle pegar a la derecha. Ahorita vamos a hablar de la derecha y ahorita les muestro el revés. Entonces para la derecha, cuando ya nuestro oponente nos ataca a nuestra derecha, vamos a llegar y vamos a abrir nuestro pie y vamos a hacer esto. Para poder dejar como una raya, digamos, que es el desliz que vamos a hacer para poder llegar y pegarle. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a prepararnos con un estanza abierto, de esta forma, para poder llegar y pegarle así. Entonces cuando identificamos que el oponente nos va a atacar a nuestra derecha, va a ser complicado porque generalmente aquí nos vamos a resbalar. Vamos a ser complicado llegar a una posición en donde tengamos este pie aquí adelante. Entonces tenemos que deslizarnos, tenemos que llegar con un estanza abierto y hacer algo como este. Si se fijan, ahorita me deslice poquito porque no me puedo deslizar mucho porque está un poco mojado, pero tenemos que hacer esto. Tenemos que dar nuestros pasos tal forma que cuando lleguemos a pegar a la pelota, lleguemos con un estanza abierto de esta forma. Si podamos hacer esto. Este movimiento es el que nos va a permitir poder llegar de frente a la cancha y poderle pegar correctamente. De esta forma, ¿sí? Si les da tiempo porque la pelota es corta o porque viene más despacio y pueden meter este pie, lo hacen como siempre, ¿no? Van a meter su pie aquí para poder atacar la pelota. Pero generalmente en esta superficie vamos a tener que utilizar que patinarnos o barrernos para poderle pegar a la derecha. Ahora, para el revés, generalmente sí ponemos nuestro pie y cruzamos nuestro pie adelante, pero también tenemos que llegar a hacer, a barrernos. Tenemos que hacer esto. Si se fijan, cuando yo, vamos a suponer que le voy a pegar a dos manos. Voy a hacer esto, me barro y me paro y entonces ya le pego. Pero sí, en definitiva, tengo que llegar. Vamos a suponer que la pelota viene para acá. Yo voy a hacer esto. Y ahí, me patiré aquí. Sí voy, sí tengo que llegar a patinarme para poder hacer esto. Pararme y entonces pegar mi golpe de dos manos o de una, como sea. Pero sí con el pie adelante. Bueno, dependiendo si ustedes son zurdos, ¿no? Es a la inversa, pero vamos a separarnos de esta forma. Para la derecha, va al revés, barremos, pegamos. Pero sí tenemos que meter en el revés nuestra pierna derecha, para los que son derechos. Y para la derecha, si son derechos, nada más simplemente barrenos con un estanz abierto para quedar de frente a la cancha, ¿ok? Bien amigos, pues ahí lo tienen. Recuerden que para la derecha tienen que deslizarse de forma que quede de frente a la cancha. En la mayoría de las ocasiones, no quiere decir que siempre, pero, pues derivado de que nos podemos... Es una superficie en la cual nos resbalamos, lo vamos a aprovechar para poder deslizarnos, ¿ok? En el caso de la derecha. En el caso del revés también, pero sí tenemos que cruzar nuestro pie como siempre. Para pegarle de una mano o de dos, tenemos que poner este pie adelante y barrenos o deslizarnos para poder llegar a la pelota y poderle pegar. Eso sí lo tenemos que hacer. Les puedo mostrar posteriormente cómo se puede llegar una dejadita en arcilla, ¿sí? En el cual también tenemos que barrenos bastante bien. Y espero que ya la cancha ya esté un poquito más seca para los siguientes videos, ¿ok? Bueno, pues como siempre amigos, suscríbase al canal y pues nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Hasta luego.